A contar de este jueves, se espera que el aviso 34 de marejadas es lo que va de este año, y el octavo en categoría de anormal, de acuerdo a lo informado por el Centro Meteorológico Marítimo de la Armada, se deje sentir en el borde costero de la región. Por lo anterior, las autoridades determinaron cerrar al tránsito peatonal y vehicular, a contar de mediodía de este jueves, y hasta que las condiciones se lo ameriten, Laguna Verde, Paseo Juan de Saavedra en Valparaíso, Avenida Perú y Muelle Vergara en Viña del Mar, y La Roca Oceánica en Concon, anunciando multas y otras acciones para quienes no respeten esta disposición. Se ven expuestos a sufrir multas que son de alrededor de una UTM, y además de eso, si es que ellos insisten o persisten en su conducta, a pesar de las recomendaciones tanto de carabineros como de la Armada, incluso podrían llegar a cometer delito y podrían ser detenidos, ya que estarían no solo obstaculizando los servicios de emergencia, sino que por otra parte ponen en riesgo la vida de aquellas personas que están a cargo de resguardar el lugar. Se hace el llamado a que retiren los vehículos, va a estar el área cerrada, de una manera que no ingresen, pero lo ideal es que retiren los vehículos particulares, sobre todo los residentes acá del sector, para evitar, como decía en estas imágenes, que los vehículos se arrastran por el oleaje, y en esos días después tenemos que derivar recursos para ver esa situación en vez de estar previniendo. ¿Y para la gente que viene a pie, va a haber un perímetro amplio más allá de la Avenida Perú? Efectivamente es un perímetro amplio de manera de evitar que accedan. Con respecto a las características de las marejadas, se esperan olas de hasta 5 metros de altura, y por su dirección sur causaría mayores complicaciones en el área norte del borde costero. Por la orientación de la ola no esperamos destrucción. En este sector, Avenida Perú, los paseos de Valparaíso, etc. Porque viene del sector sur-huestro. ¿Y en el sector de Reñaca así podría ocurrir? En el sector de Reñaca, sector 5 principalmente, de ahí hacia el norte, se podrían esperar ya oleaje y un impacto mayor en el borde costero. Marejadas que serán parte de un sistema frontal que, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, presentará precipitaciones y viento de intensidad normal a moderado para este miércoles 9, y precipitaciones débiles este jueves 10 de agosto en la región de Valparaíso. Vamos a tener precipitaciones en la zona, precipitaciones que se van a concentrar durante esta noche y la madrugada de mañana, pudiendo también mantenerse con precipitaciones de este tipo de chubascos, quizás hasta el día domingo, que es la información que nos ha entregado la Dirección Meteorológica de Chile, con vientos asociados cercanos a los 60 kilómetros por hora en la costa. De acuerdo a este aviso meteorológico, en la zona costera precipitarían cerca de 35 milímetros, en los valles 40 y en la precordillera cerca de 25 milímetros, mientras que en el sector cordillerano se esperan caigan unos 15 centímetros de nieve.